¡Hey! ¿Qué hace mi doble aquí? Tienes que anunciar una promoción que te permita hablar el doble de minutos, ¿no? Sí, pues necesitas a tu doble para que podamos hablar el doble. Si eres cliente y prepago, apúrate y aprovecha esta oportunidad para hablar el doble pagando lo mismo. No olvides doble que esta promoción es solo por unos días. Así que activala ya, marcando el asterisco 515 numeral, opción promociones, por tan solo 3 horas. Y habla el doble. Pero si yo ya hablé. Movistar, compartida. La vida es más. ¡Gracias!